Con la confianza de con tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Feliz domingo jugadores, hoy es 26 de enero del año 2020 cuando ya se marcan las 11 en punto de la mañana. Les saluda Magdala, pero hoy quiero invitarlos a que puedan disfrutar de sus juegos favoritos en línea ingresando a juca.loto.hn y así de fácil realizar su compra. ¿Qué les parece si iniciamos esta linda mañana pegándole a tus tres números favoritos con Pega 3? Muchísima suerte, preparados nuestras esferas, las pondremos en movimiento para recibir los tres números afortunados. Primer número, y este es el 50, segundo número. Mucha suerte y este es el 84. Tercer y decisivo número, 38. Resultados de Pega 3, 50, 84 y 38. Jugadores, acertaron estos tres números, han ganado 100 mil afiras. Seguimos la diversión de nuestros juegos recibiendo tus dos números favoritos de Premiados y Premiados Mix. Muchísima suerte, preparados. Recibimos el primer número con su primer dígito. Y este es el 3, segundo dígito. Mucha suerte y este es el 0, primer número premiado, 30. Recibimos el segundo número con su primer dígito, 7, segundo dígito. Atentos y este es el 2, segundo número premiado, 72. Con gusto, repito los dos números premiados, 30 y 72. Sueña y gana todos los días y podrás ganar 60 veces tu cantidad invertida con la diaria. Preparados, ambas nuestras máquinas van a seleccionar un dígito con el cual juntos formaremos el número afortunado. Primer dígito. Y este es el 8, segundo dígito. Uno. Número ganador para la diaria es el 81 con su símbolo de sueños, Rieles. En el cuadro del cuerpo representado por el antebrazo derecho, otros números que lo relacionan, 47 y 36. Muchísima suerte para todos los jugadores de más uno. Y el número seleccionado es el 4. Número ganador para la diaria, 81 con su símbolo de sueños, Rieles. Y para más uno, 81 más 4. Jugadores, esperamos que con los números seleccionados esta linda mañana hayas ganado mucho dinero. Pero si la suerte no estuvo de tu lado, recuerda que aún tienes dos oportunidades más para ganar. A las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Recuerda que el loto con sus juegos te cambia la vida. Fue creyendo que será posible. Esto fue el sorteo loto.